Bueno señores, continuamos con más allá para toda la gente que le gusta que le den, a ver, todo por delante Hay mujer que gusta que te den Todo, todo por delante, nada, nada por detrás 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 Tú quieres un besito, que te lo dé por delante Tú quieres cariquito, que te lo dé por delante Tú quieres dinerito, que te lo dé por delante Tú quieres cuchi cuchi, que te lo dé por delante Muevelo, muevelo Ay, mujer, te gusta que te dé Todo, todo por delante, nada, nada por detrás 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 Si tú quieres un besito, que te lo dé por delante Si tú quieres cariñito, que te lo de por delante Si tú quieres dinerito, que te lo de por delante Si tú quieres cuchi cuchi, que te lo de por delante Y te voy a meter el saxofón, a ver A la bandera del maestro Miguel Ángel ¡Suéltame Miguel Ángel! ¡Revienta a los morenos! ¡Ahora! ¡San! 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 ¡Sabor! ¡San! 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 ¡San Todo, todo por delante, nada, nada por detrás Todo, todo por delante, nada, nada por detrás Tú quieres un vecino, que te lo de por delante Tú quieres cariñito, que te lo de por delante Tú quieres tinderito, que te lo de por delante Tú quieres cuchi cuchi, que te lo de por delante Y yo ya me voy Como dije, como dije, como dije